Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, Luisa Luisi. Luisa Luisi fue docente, poetisa, crítica literaria y una luchadora incansable por los derechos de la mujer. Se constituye así en una de las más destacadas figuras intelectuales de las primeras décadas del siglo XX en el Uruguay. Nace en una familia cuyos padres, de ideas liberales, alientan a sus hijas a continuar sus estudios y llevar una vida independiente, en un contexto social donde lo habitual es negarle estos derechos a las mujeres. Se recibe de maestra y desarrolla a partir de allí una carrera que conjuga docencia, tareas de dirección y elaboración pedagógica. Es una gran defensora de la escuela vareliana. Remarca la importancia de la educación inicial y de la asistencia regular del niño a la escuela. Propone lugares de estudios sin lujos, donde la belleza esté presente a través de un diseño limpio y el contacto con la naturaleza. Quiere reducir el número de alumnos por clase y dar tiempo al maestro para poder conocerlos y sacar lo mejor de cada uno. A través de su ponencia, Independencia económica de la mujer, defiende el derecho de la mujer a tener un trabajo para poder mantenerse a sí misma y a sus hijos. Dirige el Instituto Normal e integra el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, demostrando su capacidad de gestión. Escribe numerosos artículos en diversas publicaciones de la época, abarcando desde la crítica literaria hasta temas sociales y políticos. Su rica personalidad también se expresa en su poesía, pensamientos sobre el amor y la existencia, emociones provocadas por una parálisis que marcó sus últimos años. Luisa Luisi supo vencer los prejuicios de una sociedad que relegaba a las mujeres al hogar, imponiéndoles la dependencia económica del padre o del marido. Su labor intelectual, su militancia por los ideales democráticos y su fina percepción pedagógica mantienen plena vigencia. ¡Gracias!